Raíz delictivo y persecución. El personal de comando de San Miguel, a cargo del comisario inspector Jorge Didiolial, en la calle Paula Albarracín y Pedro de Mendoza de Ciudad Santa María de San Miguel, y en jurisdicción de la comisaría San Miguel III, le inicia una persecución de una moto Honda 250 con pedido de secuestro activo, sustraída en la jurisdicción de la comisaría de Moreno II, mediante robo calificado. Se implementó así un operativo cerrojo en la avenida Maestro Ferreira y Primera Junta del distrito de San Miguel. Es así que la moto, al circular en contramano por la avenida Maestro Ferreira, colisionó con un Fiat Siena Rojo, procediendo a la aprehensión de un joven de 19 años, quien por el fuerte impacto sufrió traumatismos leves. Su acompañante, un joven de 20 años, sufrió la fractura de la mano derecha. Así se estableció que ambos son autores de un raíz delictivo y de robo a mano armada. Todo esto bajo la modalidad de motochorros cometido en el partido de José C. Paz. Se secuestró un revólver calibre 22 largo con numeración suprimida, una mochila de dama con prendas, elementos de higiene, maquillaje, 500 pesos en efectivo y DNI de una víctima femenina de 32 años. También una cartera con un celular, cargador, tarjetas de crédito, débito, 3.200 pesos en efectivo y DNI de dos víctimas. Y por último, la mochila con elementos de higiene y prendas femeninas. Interviene en la causa la UFI número 21 de Malvinas Argentinas. La carátula es robo calificado reiterado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma, uso civil y resistencia a la autoridad.